Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2020. Estamos en la Liga Master con el Deportivo de la Coruña y como veréis, pues los que sois seguidores de la serie veréis que hay un pequeño salto aquí. Le ganamos en Champions 0-4 a Tottenham, un partido apoteósico, pero ¿sabéis el problema que tuve? Que no olvidé darle al botón de grabar y por lo tanto, pues bueno, errores que se cometen, hacer las cosas con prisa, pues no es lo ideal y al final pues pasó eso. No olvidé darle al botón de grabar y guardé más adelante la partida y entonces no la puedo recuperar. Pero bueno, os hago un pequeño resumen. En la Liga perdimos el derbi contra el Celta por un mísero gol al filo del descanso que nos marcó el Celta y bueno, pues nos quedamos a 6 puntos de Barcelona y está muy muy complicada a la Liga para disputársela. Yo creo que tenemos la segunda plaza asegurada. Estamos en Champions para la siguiente temporada, eso está casi seguro porque ya veis, Real Madrid y Atlético de Madrid están a 9 puntos nuestra, quedan 6 partidos creo, así que nos tendrían que recuperar mucho, mucho terreno y no creo que sea el caso. ¿Ganarla al Barcelona? Pues va a ser complicado, estamos a 6 puntos de ellos y ya os digo, quedan 6 o 7 partidos, así que difícil eso. Y en Champions pues ya veis, partido espectacular, ya habíamos ganado en Riazor, ganamos en el estadio del Tottenham, 0-4 una segunda parte tremenda, hacktrip de Jonas, otro gol de Palacio y es que el Tottenham ni se presentó al partido, ¿no? Como vosotros decíais en los comentarios, ¿quién no le gana al Tottenham? Pues nosotros sí que le ganamos al Tottenham. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues venga, tenemos otro partido de Champions, primero tenemos un compromiso contra Leibar, creo que es, así que vamos a, sí, contra Leibar, vamos a ver cómo está esto, bueno, tenemos medio equipo, tendríamos que reservar, por ejemplo, a Pepe, lo podríamos reservar, vamos a poner a Bartagli, creo que puede ser un buen momento para probar a Casillas y nuestra delantera creo que también la vamos a reservar, así que me parece bien, Pavard debería jugar o no sé si tenemos a, no tenemos a más defensas, bueno, Pavard sobre Mylen, ¿no? Pues, pues yo que sé. Vamos a dejar a Pavard, Tonali, pues que juegue de Rossi, no va a ser nuestro equipo puntero, pero, pero bueno, intentaremos hacer un equipo competitivo, Farfán sí que va a jugar, sí o sí, Matondo por la izquierda, Valdivia de Rossi y delante, pues, pues creo que vamos a poner a Palacio y a Vaca o a Pandez. Palacio delantero centro y Vaca, bueno, o así, al revés. Sí, vamos a jugar así. Pues un equipo de circunstancias, incluso por la izquierda, no sé si ponen a Gutiérrez, a Cepeda, a Matondo. Equipo de circunstancias para enfrentarnos a Leibar, pero bueno, en principio va a estar equilibrado el partido, pero creo que tenemos un poquito más de calidad que ellos. Bueno, ellos tienen el lateral izquierdo, Cucurella, madre mía, 85 de media, caramba. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera, vamos a jugar contra Leibar, así que venga, avanzamos en el tiempo, saltamos partido, reservando nuestras figuras y 0-1. Buen resultado, el Madrid que gana, el Atlético de Madrid que empata, o sea que le sacamos dos puntitos más y el Barcelona, que sigue intratable en su partido contra el Sevilla, pues se mantiene. No sé a cuántos puntos irá el Barcelona, posiblemente llegue a los 100 puntos en una liga, que es una auténtica animalada. Bueno, tenemos partidos amistosos aquí de Brasil, Brasil-Argentina, está bien, pero los voy a saltar. Así que avanzamos en el tiempo, saltamos partido, ni miro alineación ni nada. 0-0. Bueno, ya os lo digo, si pudiese, pues no hubiese escogido lo de la selección, porque me parece más engorro que otra cosa. Y contra Inglaterra, pues también, misma alineación, le ganamos 2-0 en Inglaterra, perfecto. Y ahora sí, partido contra el Nápoles. Jugamos en Riazor. Así que, bueno, a ver qué nos dicen por aquí. Mi equipo. Tenemos una oferta por Vaca. Bueno, ya está vendido. Tenemos una oferta por Diop. Nos dan 8 millones por Diop. La verdad es que nos venía bien. A ver, Diop nos ha dado mucho resultado. Pero bueno, viene en Valdivia. Valdivia, ¿cuántos años tiene? Vamos a ver, 18 años. Nene, 17 años. Y Diop, 23. Bueno, Diop aún puede subir un poquito más, así que no, no lo vamos a vender. A ver si le podemos sacar más dinerito en el futuro. Y Ninkovic, también nos hacen una oferta por Ninkovic. Pues... 16 millones. Ah, creo que Ninkovic, de momento no lo voy a vender. De momento no lo voy a vender. Va casi... Diop, Ninkovic, no sé si tenemos alguna oferta más. Guaita ya está vendido. Y ya os digo, 127 millones para fichar. Deberíamos empezar a buscar algo de... Algo de chicha para... Para el siguiente curso. Y ya me voy a jugadores. Pues ya veis, no voy a escatimar en recursos. Pues 84 de media para arriba. Me da igual un poco la edad, ¿no? La idea es que... A ver, si pudiese fichar a Mbappé... A ver... Me da un poco igual de edad, pero la idea es que se mantengan un poquito en... En la brecha. Bueno, tenemos a Vinicius. Lo que pasa, nosotros no jugamos con el extremo izquierdo. Vale, Tonali, medio punta, Carmona, 23 añitos. Pues este podría venirnos bien. Me parece que estaría estabilizado. Y... Valor de mercado 57 millones y la cláusula 84. Uff. Uff. Es caro, es caro, eh. Pero bueno, y rechacé la oferta por... Rechacé la oferta por Diop. Pero bueno, Carmona... Puede ser un posible. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mbappé, imposible. Alexander Arnold. Odegaard, media punta también. Y Odegaard, ¿cuántos años tiene? 25. Ya es más mayorcito. Aquí ya nos vamos a gente de... de 25. Vamos a bajar un poco. A ver. 82. Ya aparecen bastantes más jugadores. Zagadu... Ocampo, Vinicius Juniors, Ancho Tonali, Carmona no sigue apareciendo por aquí. Ibarra... Ibarra, ¿qué tal? Paserras 86. No me termina de convencer. Sobre todo por lo... Bueno, Carmona me gusta más, eh. Me gusta más que Ibarra. Y por las izquierdas, Zexxon. ¿Cuántos años tiene Zexxon? 23 años. Pues uy, se lo quitaríamos al Celta. Pues este sí que me parece un buen fichaje. Cuoto de rescisión de 80 millones. Bueno, vamos a... a lanzar una oferta por Zexxon. Y el club se muestra reticente. Claro, normal. Duración de contrato. 3 años. Vas a subir aquí a 64 millones. Yo creo que es más o menos la mitad. Un poquito más de la mitad de lo que tenemos. Y... y a ver qué nos dicen por Zexxon. Y también, pues mira, Carmona. Yo creo que también lo podríamos intentar fichar. Vamos a solicitar negociaciones para traspaso. El club se muestra reticente. Es que si le doy más... Si pagamos la totalidad de la cláusula, pero no nos llega el dinero. Vamos a ponerle 80 millones. Es casi la cláusula. Ya sé que no los tenemos. Y subimos un poquito el salario. Y a ver. A ver qué nos dicen. Ya vamos jugando con tiempo. Ya a ver. Esos dos fichajes yo creo que pueden venirnos bien para reforzar el equipo. Tienen algo de futuro. Y después, hombre, pues los venderíamos o ya veríamos qué hacemos. Venga, vamos al partido. Vamos al partido contra el Nápoles. Y ahora sí que... Pues vamos a poner la fonte. Está muy cansado. Menor mal que reservamos a algunos jugadores. Porque si no, entre las selecciones nacionales y todo eso, pues estaremos fastidiados. Diop va a jugar. De Rossi por Tonali. Aunque Tonali está bastante cansado. Diego Dalot también tiene que jugar. Pepe debería jugar. También está cansado. Y Nacho Monreal. Pues quiero jugar con Sarachi. Bueno, tenemos a todo el mundo cansado. Vale. Gutiérrez está bien. Farfán debería seguir jugando. Aunque luego lo cambiamos. Así que vamos a ver. Casella suplente. Vermailen está bien. En Serna... Pues... Solo vamos a convocar a Vermailen. Y espero que los laterales aguanten. O incluso a Vermailen y a Nacho... A Nacho Monreal. Vale. De Rossi. Y... Matondo y Palacio. Palacio está mal. Vale. Matondo y Morales. Y delante, pues... Vamos a dejar a Vaca o a... Sí, dejamos a Vaca. Vale. Pues vamos a jugar así contra el Nápoles. No sé las camisetas. Vale. En principio no deberíamos tener problema. Así que os dejo con el resumen de este partido. Pues ya estamos aquí. Cuartos de final de Champions League. Deportivo Nápoles. Y si tenemos una eliminatoria como la que tuvimos contra... Contra el Tottenham, pues... Nos podemos dar... Con un... Canto en los dientes. Porque será... Muy, muy buen... Ahí... Muy buen resultado. Vale. Y el Nápoles... No sé a qué está jugando de momento. Poco incisivo. Pero bueno. Vamos a ir subiendo metros. Y aquí la primera... Parada de Zielinski. Vale. Pisamos área. Venga. Que no han sacado el balón de aquí. Vamos Farfán. Vamos Farfán. Desmárcate. Ponemos el centro. Corre. Y eso va a córner. No. Lo salvan. Nada. Los tenemos ahí encerrados. Tenemos 12 minutos de presión. Pero no. No sale. No sale. Venga. Pues insistimos con Farfán. A falta de Morales. Vale. Ahí el quiebro. Ahora sí que ponemos el centro. ¡Uy! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! Llega a salir eso. Y madre mía. Y Farfán muy, muy bien. Bueno. Cuidado. Que primera llegada de... Primera llegada. Primer tiro. Es la primera vez que pasan del centro del campo. Pero bueno. Ahí tenemos el primer tiro del Nápoles. No sin demasiado peligro. Aunque la Font tuve que atrapar en dos intentos. Vamos Farfán. Vamos Farfán. Ponemos el centro. Y ahí el remate de Lovato. Nada. A las manos del portero. Que el portero antes dije que era Cielinski. Es Viviano. Bueno. No me sé las alineaciones. Venga. Tenemos el balón. A ver. Un desmarque de Jonas. Vamos. Le ponemos el balón a Jonas. Estamos muy lejos de la portería. Tenemos que intentarlo. La mandamos a córner. Minuto 44 de esta primera parte. Se va a acabar. El Nápoles se desprezó ya un poquillo. Y venga. Tenemos otra oportunidad de gol. Ponemos el tren aquí. A ver si podemos hacer algo. Un poquito de efecto. Esta parece buena. Nada. No llegamos. Pero esta es nuestra. No. Cuidado. 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 Vale. Se acaba la primera parte. Y bien. Pues. Bueno. Bueno. Partido intenso. Mucha posesión nuestra. Dos tiros a puerta. Y poco más. El Nápoles no ofreció mucho. Pero llegó una vez. No sé en cierto peligro. Vamos a la segunda parte. Y así pueden llegar los goles. Está muy cerrado el Nápoles. Tiramos desde aquí. Uy. Pues ni tan mal. Habían intercambiado las posiciones Gutiérrez y Lobato. Lobato se fue por la izquierda. Pero el Nápoles está muy cerrado. La pusimos un poquito atrás. Y el tiro de Gutiérrez que se fue desviado. Aunque. Bueno. Iba con bastante intención. Bueno. El fallo. Y Lobato pega el palo y para dentro. El fallo en la salida del balón. Y nos adelantamos. Sí. Nos ha costado. Nos ha costado. Pero el minuto 64. Ahí está. El gol de Lobato. Menuda. Menuda cagada. Del Nápoles. Nos anticipamos ahí con Jonas. El rechace que le cae a. A Lobato. Y Lobato que marca su golito. Cuidado. Cuidado. Bueno. Ahí la saca Tonali. Espero que llegue. Uf. Tenemos que tener cuidado. Ahora que no nos podemos esperar que nos encajen. Vale. Farfán. Muy bien. Muy bien. Salimos al contraataque. Vamos. La conduce Lobato. Lobato contra el mundo. Vamos Lobato. Pónsela a Jonas. No pudo llegar ese balón a Jonas. Está fuera de juego ahora. Vale. La recuperamos. Venga. Tranquilos chicos. Uy 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 uy. Eso hubo de todo ahí. Vale. Vamos a esperar que se tranquilicen las cosas. Sacamos la falta. Sacamos en cortito. Estas jugadas no me gustan nada. A ver si podemos pasársela aquí. Vale. Venga. La metemos al centro. Dioptira. Uy 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 uy. Y el segundo. Madre mía. Qué pito. Fuera de juego. No sé qué pito aquí. Fuera de juego. Madre mía. Madre mía. Si está casi en línea Jonas. Y el tiro de Diop al palo. Y después menudo paradón que se manda el portero a segundas aunque ya estaba invalidada la jugada. Bueno. Tuvimos el segundo ahí. Vale. Acaba de entrar Morales en el campo. Y ya está trayendo peligro por esta banda. Le ponemos el balón. La roba. Uy 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 uy. Esta entrada. No hacía falta esa entrada. Se me escapó el botón. Pero bueno. Morales. Que lo hemos cambiado por Farfán. Que ya estaba agotado. Y a ver si nos aporta algo por esa banda. Aquí estamos un poquito desaparecidos en las bandas. Quedan cinco minutos de partido. Un poquito más. Vamos a narrar estos últimos cinco partidos y a ver qué pasa. También a Lobato también lo hemos sustituido. Venga. Nos deja en sitio. Pues tiramos. Y golazo. Golazo. Golazo de Jonas. Madre mía. Menudo trallazo en carrera. Le dejaron espacio para tirar y lo aprovechamos. Qué golazo. Vamos a ver la repetición. Bueno, pues sentenciamos. Sentenciamos el partido. Espero que también la eliminatoria se nos ponga de cara. Y bueno, aquí carrera de Jonas. Nos deja en sitio para tirar. Y Jonas la estrella contra el palo. Y el palo la escupe hacia adentro de la portería. Golazo. Minuto 87. 2-0 en el marcador. Yo creo que esto, como dicen ellos, está visto para sentencia. Como dicen los comentaristas. Y ahora, pues nada. Pues estos minutos. Esperar que no lleguen a puerta. Y bueno, no lo han hecho en todo el partido. Solo tuvieron una ocasión. Así que... No creo que lo hagan ahora. Tonalys que ha hecho un gran partido. Aquí controlando el centro de campo. Bueno, ahora es el día en Tonal y Diop. Pero Tonalys ya está cansado. Aunque nada, muy bien, muy bien. Venga, desmárcate. Te ponemos el balón. Sarachi. Nada, estás reventado tú también. Ay, Diop. Que casi te rompes la cintura. Bueno, pues gol de Lovato. Gol de Jonas. 2-0. Y la eliminatoria de cuartos de final. Que se nos pone muy, muy, muy de cara. Muy de cara. Tenemos medio pie en las semifinales. Aunque no podemos... No podemos cantar victoria antes del siguiente partido. Vamos a ver las estadísticas. 55% de posesión. 9 tiros. 4 apuertas. 2 goles. Un fuera de juego. 4 faltas que hicimos. Y bueno, en pases, la verdad. Pues mira, 93 pases que hemos completado. Y ellos dieron 94 en total. Completado 79 por parte del Nápoles. Así que hemos sido bastante superiores. Espero, ya os digo, que en el siguiente partido, en el partido vuelta, pues mantener esta ventaja. El Bayern que le gana al City. 1-4. Interesante. El Liverpool también le gana al Oporto. Nosotros le ganamos al Nápoles. Y el Barcelona que le gana al Inter. Bueno, pues van a ser duras. Con ese... Con el Bayern de Múnich y el Barcelona por ahí, las eliminatorias pueden ser duras. Jornada 33 de Liga. Dirección del equipo. Negociaciones. A ver qué nos dicen por aquí. En otros equipos. Se han roto las negociaciones. Y se han roto las negociaciones. Tienen muchas dudas de que vaya a disfrutar de minutos. Es lo que nos dicen los dos. Bueno, pues los tenemos por ahí. Voy a añadirlos... Ah, los tenemos ya como listados. Pues a ver si... A ver, yo creo que son buenos refuerzos esos. Y aquí en mensajes que nos dicen. Negociaciones. Vale. Nada. Pues venga. Avanzamos en el... Perdón. Vamos a dirección del partido. Estrategia. Que juegue Casillas. Pues vamos a jugar con este equipo. Va a acabar. Vamos a darle descanso. Yo creo que podemos poner a Vermaelen. Y que descansen así nuestro equipo titular. Y Farfán que se vaya rodando un poquito. Que está ahí en estado de gracia. Vale. Sí. Vamos a jugar así. Me da un poco igual el resultado. No sé qué jornada es esta de liga. Pero ya debe quedar poquito. Así que saltamos. Y bueno. 3-0 a las palmas. Muy bien. El Barcelona que sigue ganando. Nada. Yo creo que es matemáticamente campeón. Lleva 33 partidos. O sea... Quedan 5 por disputar. No. Todavía no. Todavía no es matemáticamente campeón. Así que... Aún podemos mantener la esperanza. Y nos queda la vuelta de la Champions League. Esto sí que lo vamos a disputar. Así que venga. Preparamos el equipo. Y Farfán que juega. Jonas que está muy bien de forma. Pavard que está muy bien de forma. Que también hizo un partido espectacular en la ida. Contamos con Pepe. Sarachi por la izquierda. Donde está Diogo Dalot por la derecha. Y aquí pues vamos a poner a Matondo. Dejamos a Farfán. Aunque pondremos a... Uy. Y Donali sí que está mal. Bueno. Lobato también. A ver. Dejaremos a Morales en la recámara. Y... Vermael en Serna. Morales. Diop que también juega. Valdivia lo dejamos en la recámara. Y yo creo que necesitamos mejor a Gutiérrez. Y Pandev. Pandev en vez de Vaca. Vale. Para los cambios que puedan venir. Uy. Palacio también. Palacio. Palacio. Pues... Lo siento Pandev. Pero te vas. Y que queda Palacio. Me da un poquito de miedo... De Rosia en el centro del campo. Necesitamos un buen refuerzo. Un medio centro defensiva. Que le diese algo de... De vidilla. Cuando no tenemos a... A Donali. Donali que hizo un partido espectacular. En el partido anterior. Pero bueno. Tenemos un buen resultado. 2-0 en el partido de ida. Así que vamos con el resumen del partido vuelta. Y a ver qué pasa aquí. Pues estamos en Nápoles. En el estadio de San Paolo. Vamos a por esta eliminatoria. Que ya os digo. Tenemos dos goles de ventaja. Si marcamos uno aquí. Pues puede ser ya... Ideal. Vale, vale. Y otro error. Pues iba a ser mucho. Si marcase otro gol Jonas. Como... Como en Riazor. Iba a ser complicado. Pero bueno. Salvamos el balón. No. Se lo entregamos al Nápoles. Mal. Mal. Venga. A ver si lo podemos hacernos con él. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí. La salvamos. Buah. Casi. Venga. No estoy rifando el balón. Pisamos a Aria. Ponemos el balón. Y... Uy, 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 uy. Y en la segunda. Gol de Jonas. Gol de Jonas. Primera llegada. Y en dos tiempos. Bien. Esto se pone muy, muy de cara. Tenemos pie y medio en... En semifinales de Champions. Y bueno. Jonas que está increíble. Menudo resultado nos está dando últimamente. Pues ya veis. Ahí en la jugada. Sarachi pone el centro. Lo engancha Jonas de cabeza. Y en la segunda. En el rechazo del portero. Pues la enchufa entre el portero y el palo. Poco hueco había. Pero... Pero ahí está. Ahí está. Pues debe ser la primera vez que llegamos al área. Y... Y nos adelantamos en el partido. Cuidado con el Nápoles. Que también llega. Cuidado. Y la mandan fuera. Buah. Nos ganaron la espalda. Y el tiro que se va fuera. Menos mal. Aunque bueno. Tenemos ventaja. Todo hay que decirlo. Pero no me gusta que me encaje el goles. Otro tío del Nápoles. Que está desplegando un fútbol mucho más vertical que en el partido anterior. El anterior estaba cerrado atrás. Pero aquí... Bueno. Pues vaya. Cada vez que tiene el balón en las imitaciones del área. Pues dispara otro córner y vamos a defenderlo. Venga Casillas que estás haciendo un buen trabajo. Vamos. Esta es nuestra. Bien. Uy. Ocasión de Jonas. Ocasión de Jonas que le está cogiendo el gusto a esto de tirar desde lejos. Trenzamos una jugada aquí entre Diop y Lovato. Se la ponemos a Jonas. Jonas que se da la vuelta. Y el tiro pegadito al palo. Venga que nos vamos en velocidad aquí. Vamos. Y... Otro. Otro. Entra. 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 Y entró. Madre mía. Madre mía. Con mucha incertidumbre. Segundo gol de Jonas. Que lleva tres ya en la eliminatoria. Y es la bestia negra. Jonas está merendando al Nápoles. Pues nada. Esto... Esto ya está hecho chicos. Tiene que ser una debacle. Pero con dos goles fuera de casa. Tiene que marcar cinco. Tiene que marcar cinco el Nápoles. Oye vamos. No sé. Ciento y pico minutos sin encajar un gol. Pues que siga así la cosa. El Nápoles se está chuchando. En este tramo final de la primera parte. No logramos sacar el balón de ahí. Bueno. Madre mía. Desde donde acaba de mandar esa falta. Madre mía. Bueno. Esto está muy cheto en el juego. Está muy muy cheto en el juego. Vamos a verlo. Porque ya os digo. Desde lejísimos. Y la manda por toda la escuadra. Es imposible llegar. Con esa potencia. Y tal. Es imposible llegar. Menudo golazo de falta que marca el Nápoles. Aún así. Tenemos tres goles de ventaja. No deberíamos tener demasiado problema. Y bueno. Eso yo creo que es un poco trampa. Ese gol de falta me parece un poco trampa. Pero bueno. Tienen que venir ellos a por el partido. Así que nosotros tampoco nos vamos a dar prisa. Y si tenemos oportunidades. Pues la idea es aprovecharlas. Y si no. Pues nada. No rifar el balón. Jugando tranquilitos. Subiendo el balón con criterio. Ya os digo. Sin perderla. Y moviendo mucho. Que corran ellos. Pues nada. 1-2 en este partido. 1-4 en la eliminatoria. Y seguimos teniendo la posesión. Los tiros han estado más equilibrados. Pero bueno. A ver qué pasa en esta segunda parte. Yo creo que lo tenemos hecho. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe en el fútbol. Y esa es la magia del fútbol. Vale. Se desmarca a Diop. Se la podemos dejar a Jonas. Ay, ay, ay. Que nos la quitan. ¿Entra esto o no entra? Corner. Madre mía. Qué incertidumbre. Cada vez que llegamos al ataque. Y nos pide. Fuera de juego. En el rechace este. Claro. Cayó el balón. Así le debió. Bueno. Yo juraría que no le dimos nosotros. Que le dio al defensa. Pero bueno. Fuera de juego. Y ahora sí. Ahora sí. La ponemos ahí. Y el tercero de Jonas. Ahora sí. Pues mala salida del balón del Napoli. Robamos en medio del campo. Y en tres pases. Pues montamos un contraataque. Ahí la robamos. Jonas para Lobato. Lobato para Jonas. Que lo deja ahí. Solo delante del portero. Y aunque llegan los defensas. Pues con un toque de calidad. La ponemos en el palo. Y nada. 1-3 en el partido. 1-5 en la eliminatoria. Ahora sí que sí. No creo que tenga tiempo el Nápoles para hacer mucho más. Ahí llegan los cambios del Nápoles. Y a ver qué pasa. Minuto 65 estamos. Queda poquito. Y creo que va siendo hora de hacer algún cambio. Pero bueno. Nuestro equipo está bastante entero. Bueno. Y el Nápoles. Que parece que se descompone. Llega Farfán. Con fuerza ponemos el balón atrás. Y al palo. Al travesaño. Pues cada vez que llegamos. Llegamos con mucho peligro. Ya veis. Ahí Lobato. No. Sí. Lobato creo que es el que puso el balón a Farfán. Farfán que pisa área. Y el centro. Remate de Jonas. Y entre el portero y el palo desbaratan la jugada. Y el cuarto. El cuarto. Esta vez gol de Diop. Engañamos a la defensa completamente. Bueno. Ahí la celebración de Diop. Espectacular. Y nada. También otro robo de balón. Le cae a Lobato. Lobato se frena ahí. Se la dejamos a Farfán. Y Farfán le pone el paso a Diop. Que estaba en posición legal. Para meter el cuarto en este partido. La verdad es que en Champions no salimos. Perdemos la liga. Perdemos la copa. Pero en Champions estamos en semifinales. Vamos a estar en semifinales. Y con muy buenos resultados. Le metimos 0-4 al Tottenham en su campo. Estamos ganando 1-4 al Nápoles en cuartos de final de la Champions. En su propio cambio también. Bueno. Increíble. Después a lo mejor llegan huesos más duros. Como el Bayern de Múnich o el Barcelona. Pero creo que tenemos posibilidades de llegar a la final. No me quiero adelantar. No me quiero adelantar a cómo será esto. Pero bueno. En Champions sí que lo estamos dando todo. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Dar todo en Champions. Si es la competición. Creo que no teníamos equipo suficiente para competir al máximo nivel. E intentar buscar todo. Venga. Yo ya me atrevo con todo. Ya me atrevo con todo. Esto se va a corner. Y lo que os decía. Pues creo que para aguantarle el ritmo a un Barcelona. O pues eso. A un Real Madrid en la Liga. Sería complicado. Sobre todo el Barcelona. Y perdimos con el Madrid en Copa. Son grandes equipos. Está claro. Pero aquí en Champions. De momento. Ya veis que estamos dándolo todo. Venga. Farfán que se va solo. Farfán que va solo. Y el gol de Farfán. Madre mía. Farfán que ya está cansado. Pero apenas tiene fuerza para celebrarlo. Pero bueno. 1-5. Y tremendo. Tremendo. Tremendo el esfuerzo de todos nuestros jugadores. Tremendo el resultado. Así que. Bueno. Pues ya poco más hay que comentar. El Nápoles está completamente roto. Se va al ataque. Pero sin criterio. Y nosotros aprovechamos los huecos que nos deja para marcar el quinto gol. Pues ya puede pitar el árbitro. Porque esto está acabado para el Nápoles. Nos vamos a semifinales. Y bueno. Grandísimo resultado. Que nos da mucha confianza para afrontar todo lo que nos espera. Venga. Aún puede llegar uno más. Yo creo que ya va a ser demasiado. Le ponemos el balón. Bueno. Y llega el balón. Madre mía. Es que no está el Nápoles. No está el Nápoles. Y aquí con todo el tiempo del mundo. Se nos va afuera. Pues aquí tenemos las estadísticas. 53% de posesión. 13 tiros. 7 a puerta. 5 goles. Increíble rendimiento de nuestros jugadores en Champions. Y pues espero que os haya gustado el capítulo. Porque lo vamos a ir dejando aquí. El Barcelona que se lleva la eliminatoria. El Múnich también. El siguiente es el Liverpool. Y nosotros. Vale. Pues o Liverpool o Múnich. Múnich o Bayern. Como queráis llamarlo. O Barcelona. Será lo que nos tocará. Siguiente partido de Liga contra Valladolid. Pero bueno. Eso ya será en el siguiente capítulo. Nos toca el Múnich. Nos toca el Bayern de Múnich. Bueno. Va a ser duro. Ya lo tuvimos en la fase de grupos. Pero pudimos ganarle. Y a ver qué pasa ahora. Pues nada. Eso. Espero que os haya gustado el capítulo. Festival de goles. Si os ha gustado. Pues dejadme un like. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún contenido de Pro Evolution Soccer. Ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no. Hasta pronto.